¡Gracias! 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 Mi intención nunca estará ser desagradecido a hoy seguro entenderás lo que de esta forma te pido Fue difícil aguantar su desatada, y esperarme paciente el momento mientras te callas. Yo pretendo cantar, tú vienes a escuchar, y el que venga con los defensores, que coma y se vaya. Sobre el cielo que siempre ha contado estar sobre este escenario, ha sido el testigo de las tachas, de tantos ensayos. Sabe tan bien como yo, de ese sueño, hoy necesita de ti, tu silencio es la mejor forma de dar aliento y reconocer. Cuando hay que callarse, cuando hay que atender, aquí debes ser que has seguido, todo este camino, y te vuelves a hallar hoy conmigo. ¡Gracias! 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 Solo una semana torién esta ronda ya nuestra estudiantina La cocina solo es de carnaval, hago de mis tacos los ríos posadecuados con los que te vengo a rondar. Un puente formal, parte de esta cuna, despeja tu duda y apunta a peñar. Siento que serás, bienvenido a esta cuna, a este clan de probadores envueltos en su disfraz. Siento recordarte, que antes de ingresar, debes demostrar tu habilidad. Siento que serás, bienvenido a esta cuna, a este clan de probadores envueltos en su disfraz. Toma buena nota, si quieres entrar, estas son las pruebas a pasar. Aunque hay que preparar y empezar tu aprendizaje, es bueno recordar lo que implica ser tu grande. Supone ser aquel probador que le canso cantar, la crítica valiente y el filopo macalá. Lleva devoción y respeto a nuestro tango, que sigue tu ilusión a la hora de cantarlo. Precisa pregonar por la calle y en batea, la dulce cantinela que te brinda este lugar. Siento que serás, bienvenido a esta cuna, a este clan de probadores envueltos en su disfraz. Siento que serás, bienvenido a esta cuna, a este clan de probadores envueltos en su disfraz. Siento que serás, bienvenido a esta cuna, a este clan de probadores envueltos en su disfraz. ¡Por tu boca su maestra! ¡Se recuerda otro año más! ¡Que ya es centenario! ¡Que ya es centenario! ¡Pero no quiere llamarse abuelo! ¡Por tu boca su maestra! ¡Lleva más de un siglo! ¡Siento el monarca de loco pase de esta ciudad! ¡El tango llega al final! ¡Que cuando ya se lleva! ¡Sus aplauso del corazón! ¡Queremos continuar! ¡Que nunca olvidarás! ¡Aquella canción primera! ¡Es que cantando en tu balea te enamoró! ¡Pero que sigues atento! ¡Y llega el momento de hacerte saber! ¡Que no te vuelvas a ver! ¡De descubrirte el secreto! ¡Que condenso te la extrae que ver! ¡Uni torneo que es muy discreto! ¡Guarda los recuerdos de mi gran pasión! ¡Donde las islas que adornan mi capa! ¡Y marcas mi espalda! ¡Son declaración! ¡De aquel romance vivido en España! ¡Por cada montaña! ¡Viene en su corazón! ¡La memoria del foro estudiante! ¡Quiero esta beca! ¡Como es andarte! ¡Pues cada año que viene a cantarte! ¡Te ha un flosito del corazón! ¡La la 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 la! ¡Quiero esta beca! ¡Como es andarte! ¡La la 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 la! ¡Venga la Ana Ministra! ¡Venga la 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 la! ¡Fuiste bien compañero! ¡Super hazte! ¡Toda la prueba! ¡Nobaste el derecho de llevar con honor a nuestra beca! ¡Oh! Por loco y enamorado del mes de febrero, seré el lugar voluntario que alimenta mi cantinera. Que las notas que hay en mi campo, vuelve tu bautismo el juramento, y al sacar deseo del tona sin miedo, el copa más viejo y habitado. Que las notas que hay en mi campo, vuelve tu bautismo el juramento, y al sacar deseo del tona sin miedo, el copa más viejo y habitado. Va cayendo ya la noche en la ciudad, y se marcha a la negra estudiantina, el bandero va cesando en su compás, y los furros de tu calle se retiran, que termina la semana más hermosa, la que marca el carnaval magravitano. Siete días de una fiesta generosa, la semana más dulce y maravillosa, la que llora esa copilla que entronamos, la estudiantina se va, más ilusión, sin alegría queda en la ciudad, y nunca lo que debes regresar, hay que enamorar tu corazón por mí. Déjame amar por mí, y volveré a enloquecer de amor, y sentir la vida llena de alegría, la alegría y buen humor. La alegría y buen humor. ¡Gracias! ¡Gracias!